¿Cómo? Ya no se explicó cómo. Por medio del otro paracletos. Por medio del Espíritu Santo, Él nos está acompañando para que nosotros también participáramos con el Espíritu Santo en la ejecución de la misión de la iglesia. En testificarle a Cristo. Y entonces, nosotros, bueno, hacemos todo dependiendo del Espíritu Santo, obviamente. Pero también en Hechos capítulo 1, versículo 8, tenemos esta promesa. Es más, Cristo habló primero negativamente que no hagan nada, que no vayan a predicar, que esperen, que no hagan nada. Hasta que, se hace el destino del poder del Espíritu Santo. Exacto. Hay que recibir poder de arriba. Esperen, por favor, a que venga al Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo, ustedes van a recibir, ¿por qué? Poder. Es lo que nosotros necesitamos, porque somos cobardes. Tímidos. Sin la habilidad. Exacto. Sin poder hablar. Somos Moisés. Preferimos que no hubiéramos escuchado esas palabras. Por eso necesitamos de nuevo la valentía que viene del Espíritu Santo. Pero también necesitamos muchísimo más. Muchísimo más. Y el Espíritu Santo en la misión de la iglesia, está haciendo todo lo que ya hemos descrito en las clases anteriores. Está persuadiendo, está convenciéndoles a nuestros amados de su pecado. Está colocando circunstancias para que ellos escuchen el Evangelio. Está programando inmigraciones de pueblos, de gentes, para que busquen a Dios. Está haciendo esto constantemente. Como parte de su visión. Está obrando en el mundo, preparando pueblos para que algún día ellos recibieran el mensaje que vendría de parte de una persona que les proclame el Evangelio. Y nuestra responsabilidad, nuestras responsabilidades son muchas. Primero, nosotros según el mandato, la gran comisión, tenemos que ir. Tenemos que ir. No estancarnos en esta piscina de gracia. No, hay que ir. Hay que permitir que el río fluya. ¿De dónde viene el río? De arriba. De arriba, ¿verdad? Y fluye ¿dónde? A través de la iglesia. ¿Hacia dónde? Hacia todas las naciones, dándoles aguas de vida, mandantiales de vida eterna. Pero nosotros somos los que llevamos este mensaje. El Espíritu Santo tiene que hacer su parte. Entonces, lo que voy a hacer ahora, brevemente, es... Hacer una cosa bastante complicada, messy, sin organización. Porque casi todo lo que el Espíritu Santo hace, casi todo, no todo. Pero muchas de las responsabilidades que tiene el Espíritu Santo, tenemos nosotros también. Bueno, yo tengo... Ustedes tienen este... No sé el número de la página. Pero es un chart. Página 25. Muy bien. Muchos textos. Y antes de leer el texto, quisiera leerles dos... Dos párrafos, nada más. El primero, en Efesios 6. Para mí todo eso es muy interesante. Porque sabemos lo que hace el Espíritu Santo. Pero lo que dice el Pastor Pablo es que oren en el Espíritu en todo momento. Competiciones y ruego. Versículo 18. Manténganse alerta. ¿Alerta de qué? Perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí. Para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces, ahí entra la oración. La responsabilidad del Espíritu Santo ya sabemos cuál es. Pero, ¿cuál es la responsabilidad en esta misión de la iglesia? Orar. Pero, ¿orar específicamente para qué? Dime. Desde el texto. No me miren. Para predicar con denuedo. Con denuedo. Y como, y con también predicarlo con valor, con denuedo y valerosamente. Bueno, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, Pablo mismo, yo necesito arrepentirme de ser cobarde. Ayúdame. Oren por mí para que predique con denuedo. Bueno, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar por nosotros mismos. Vamos a orar por la experiencia de cada individuo a la iglesia, con sus vecinos, con sus seres amados. Y también vamos a orar como iglesia. Vamos a orar por los pastores. Vamos a orar para que la iglesia tenga la práctica de proclamar el Evangelio muy a menudo. Con los vecinos, familiares, quizás en la calle. No sé, en la playa. No he ido a la playa. No conozco la playa aquí. Pero hay mucho más. Vamos a ver otro texto. Colosenses nos da más responsabilidad. En Colosenses capítulo 4, el versículo 2, dice así. Y, dedíquense a la oración. Otra vez, nuestra responsabilidad es orar por la misión de la iglesia. Perseveren en ella con agradecimiento. Y, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas. ¿Para qué? Para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. En otras palabras, ya sabemos que la responsabilidad del Espíritu Santo es el de abrir puertas. Ya estudiamos que el Espíritu Santo guía la providencia de Dios colocando personas con el Evangelio. Pero, sabemos que es lo que hace el Espíritu Santo, pero, interesantemente, Pablo insiste en que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que haga eso. ¿Qué cosa? Por favor, Espíritu Santo, por favor, abre puertas. Que me abras fuerzas a mí, por favor. Que le abras fuerzas al pastor. Que le abras fuerzas a mi hermano, mi hermana en Cristo, para que predique el Evangelio. Debemos estar orando esto constantemente como nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo ya es su... Pero, para mí, es muy interesante que Pablo nos pide, que nos pida, que le pidamos al Espíritu Santo la obra que sabemos que ya le pertenece. ¿Y por qué? Porque Dios quiere saber que, en verdad, eso es lo que nos interesa. Dios quiere saber que, en verdad, nuestro corazón está en su reino. Dios quiere saber, quiere escuchar deseos expresados desde nuestro corazón. Dios, por favor, y aquí estamos, envíame a mí. Que me abras fuerzas, Espíritu Santo, por favor. Que prepares camino. Que me des oportunidades de compartir el Evangelio. Bueno, si nosotros oraríamos así, estoy 100% seguro que Dios nos daría muchísimas oportunidades para poder compartir el Evangelio. Y, de pronto, va a llegar a ser muy, muy fácil. Sumamente fácil. Porque las personas con las cuales hablamos van a hacer preguntas y, de repente, van a saber que somos cristianos y van a callarse. O van a hacer otras preguntas. O experiencia personal. Cuando vinimos, cuando vinimos a Antier, por avión, me senté por un profesor de la universidad de aquí mismo. No sé cómo se llama. Pero, de todas formas, un hombre sumamente inteligente, con un Ph.D., entonces, también doctor de medicina. Bueno, tenía muchísimas habilidades. Y él me hacía muchas preguntas de lo que, ¿por qué vas a Colombia? ¿Por qué vas a hacer ahí? Y, entonces, le conté todo. Y hablamos de todo. Hablamos de las dos naturales de Jesucristo. Hablamos de todo. Y, al fin de cuentas, para ponerme un poco más directo con él, porque hablamos muy sabiamente, con muchísimo respeto, de muchos temas que tienen que ver con el Evangelio. Y lo abrí en mi Biblia, en el teléfono, y le invité a leer, primera, Juan capítulo 5, que dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Les escribo esa cosa para que sepan que tiene la vida eterna a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que él entienda que no es pura discusión teológica, pero también hay una respuesta. Hay que entrar en relación con Jesucristo. Hay que recibir a Cristo en la vida de uno para poder recibir la vida eterna. Entonces, es que no fue nada difícil, ni complicado, ni no había ninguna tensión. Fue una conversión muy amable, 100% seguro, que el Espíritu Santo había preparado, porque ni yo decidí dónde sentarme en el avión. Y he tenido muchísimas experiencias parecidas a esas. En un viaje misionero, y siempre en los viajes misioneros, invitamos a los no creyentes a acompañarnos. Qué mejor manera de evangelizar a personas que invitarlas a acompañarnos en hacer buenas obras. Porque todo el mundo se fascina cuando alguien, en verdad, toma su tiempo para sacrificarse por otra persona, otro grupo. Y en verdad, ¿ustedes van a hacer eso? Sí, que nos acompañen. Y los no creyentes nos acompañan. Y en un avión ahí, en Haití, Dios puso en el asiento aquí a mi lado, el único, no, había como tres. Uno de los hombres no creyentes a mi lado. Y por dos horas, ¡pum! Lo aplastaba con el evangelio. Y ¿sabe qué? Ni elegimos los asientos, pero en este vuelo de regreso, Dios lo puso ahí. En el mismo avión, en el mismo asiento a mi lado. Y todavía estamos en una relación de discipulado. Y también nos está ayudando en algunos aspectos con cita. Y no estoy seguro que es creyente todavía. Pero lo que estoy diciendo es que debemos de ser activos. Si el Espíritu Santo está haciendo todo esto, nosotros también tenemos que ponernos en una situación disponible para ser utilizados por el Espíritu Santo. Porque Él está haciendo su parte. Estamos pidiendo que haga su parte. Pero también nosotros tenemos nuestra parte. Es la de proclamar el evangelio. Cosas que ustedes ya saben. Pero si nosotros no podemos orar por esas cosas, estoy seguro que vamos a ver más resultados. Entonces, este texto sigue. Sigue, sigue, sigue. ¿Ok? Y el siguiente versículo dice. Oren para que yo lo anuncie con claridad. El apóstol Pablo está pidiendo que la iglesia ore para que Pablo proclame el evangelio con claridad. ¿No conoce el evangelio, apóstol Pablo? El punto es este. Para poder predicar con efectividad. Para poder presentar el evangelio con claridad, con efectividad. El Espíritu Santo tiene que manejar y guiar y administrar mi mente tan débil. Organizándola un poquito. Dándole efectividad, claridad en mis palabras. Es la obra del Espíritu Santo. Fantástico, ¿no? Él me va a ayudar, como ayudó a Moisés, a hablar con claridad. Pero Pablo dice que tenemos que, ¿qué? Orar. Que el Espíritu Santo me dé claridad. Que me dé de nuevo. Que me abra puertas. Entonces, el Espíritu Santo tiene su rol. Yo tengo mi rol. Orar. Y dice Pablo, estar alerta. Ah, ahí está la puerta abierta. Voy, camino por esa puerta abierta. Y busco la oportunidad normalmente iniciada por la persona para compartirle el evangelio. Pero hay un puntito más. Dice, oren para que lo anuncie con claridad. Como debo hacerlo, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Ahí entra la apologética y muchas cosas más. Tenemos que prepararnos. Pero yo veo aquí también la necesidad de depender constantemente del Espíritu Santo para que cuando esté en contacto con los no creyentes, mi conversación sea amena. Y no negativa y no fea y no repugnante. Yo quiero atraer en vez de repelar. ¿Ok? Entonces, esa también es obra. Pero dice Pablo que nosotros debemos comportarnos así. Eso me hace referir a toda la enseñanza de hoy. Tenemos que vivir dando fruto por medio del Espíritu Santo para que el no creyente vea mi vida atractiva. Yo sé que será difícil, pero el Espíritu Santo puede hacer de mi vida una vida atractiva al no creyente. Y entonces tenemos estas responsabilidades. Por eso, en resumen, no sé, me gusta este tipo de pensar. Así funciona mi mente. En resumen, el Espíritu Santo obra en el área de la elección. Él llama. ¿Y la iglesia? Nosotros le pidimos al Señor, hay muchos textos que dicen que le pidamos al Señor por obreros que vayan a la cosecha. Y decirle que me envíe a mí también. También el Espíritu Santo me da motivación. Pero también nosotros ayunamos y también comisionamos a los que van a ir a predicar y oramos. Para que también el Espíritu Santo nos dé esta motivación. Ya hemos visto que el Espíritu Santo abre puertas y coloca circunstancias. Mi responsabilidad es orar para que el Espíritu Santo abra puertas. ¿Ok? Y mi responsabilidad es caminar por esas puertas abiertas. El Espíritu Santo también atrae a los no creyentes como enseña Jesucristo en Juan 6. Mi responsabilidad es vivir en unidad con los demás creyentes, amándonos los unos a los otros para que tengamos una comunión atractiva. Es la responsabilidad de la iglesia. El Espíritu Santo otorga las gracias de fe y arrepentimiento. Cuando predicamos tenemos que predicar el Evangelio invitándoles a que se arrepientan de sus idolatrías. El Espíritu Santo va a darles fe y arrepentimiento mientras nosotros predicamos. Y también invitando a la gente a que se arrepienta. También regenera la vida interna y nosotros le damos la semilla, como Pedro dice, la semilla de la palabra. Y el Espíritu Santo aplica la justificación de Cristo. Nosotros predicamos la cruz, el ejercicio propiciatorio de Jesucristo para que Dios nos pueda perdonar. Entonces enfatizamos eso en nuestras predicaciones. El Espíritu Santo salva por gracia. Nuestra responsabilidad es predicar la gracia. El Espíritu Santo santifica a los creyentes. En verdad nuestras responsabilidades moramos y nos profundizamos en todas las enseñanzas de Jesucristo. El Espíritu Santo nos da el querer y el hacer. Y nosotros nos disipulamos contemplando la belleza de Jesucristo por medio de todos los medios de gracia. Para que nosotros recibamos el querer y el hacer. El Espíritu Santo nos da poder, gozo y esperanza para avanzar al reino sin fatigarnos. Y nuestra responsabilidad es depender del Espíritu Santo y caminar con Él y ser guiados por Él para poder cumplir la misión que Él nos ha dado. Y de la cual Él es el agente, el ejecutor. Misión de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo hace prácticamente todo, pero nosotros también participamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo persuade, pero nosotros persuademos. El Espíritu Santo, bueno, hace todas esas cosas. Nosotros oramos principalmente, oramos, amamos y predicamos las tres cosas. Oramos, nos amamos y los amamos y predicamos. Tres cosas. El Espíritu Santo hace lo demás. Entonces, qué bueno, ¿no? Vamos a aplaudir al Espíritu Santo. Muchísimas gracias por su hospitalidad y por su amor. Es que siento su respeto y su amor. Y muchísimas gracias que Dios le bendiga. En el nombre del Padre y Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén.